Buenas noches. Adelante. Es el típico caso de quien se queda con la Nancy en una casa embrujada. Estamos a todos los invitados durante toda la noche y el último que se quede dentro de la casa gana. ¡Que comiencen los juegos! Un juego bastante sobreactuado, ¿no crees? Ya llevas una joroba, no hay que hacer mucho. I knew this day would come.